Vamos entonces a ver cómo le pasó a María Antonieta el día de sus 20 años. ¿Cuántos fueron? ¿18? Fueron 19. 19. 19 añitos. Dios mío. Así que disfruten de ese bochinche aquí en La Brújula. Ahí está. Día 21 de septiembre, la hermosa Antonieta Arguelles cumplió un año más y vinimos a buscarla en su casa para llevárnosla, mira, a comer a Rumbito. ¡Nieta! ¡Hola, mi amor! Como que tú sabías que te venía a buscar. ¡Por supuesto! Mira, estás muy hermosa. Hermosa siempre. Vine a tu casa a buscarte para llevarte a comer, luego a pasarla bien, a rumbear y a bailar. ¿Estás dispuesta? Vamos a dar hasta abajo. Vamos a hacer una promesa. ¿Jura, Antonieta Arguelles, pasarla bien? Totalmente. ¿Rumbear hasta el amanecer? Sí. Súbase en mi carro ahí, ¿ok? Llegamos a Whitney's Fat Food, donde vamos a comer, Antonieta. Mira, no hay rumba sin comer de pronto esa comida de calle sabrosa. Ah, esa comida gourmet también, ¿no? Por supuesto, nada como comerse un pepito larense. Mira, guaro que lo come pepito no es guaro. Mira, así que en Whitney nos va a dar, mira, pepitos, hamburguesa, un pepi perro. Sí, mira, que tiene la salchicha adentro, me dijeron. Y tiene carne también. Así que vamos a conocer qué tal se come en este espacio. Así que comenzamos así de esta ruta, celebrando estos 19 años de Antonieta Arguelles. A comer. Antonieta, llegamos a este lugar maravilloso. Aquí está el propietario, el señor Yamal. ¿Cómo está, Yamal? Todo muy bien aquí. Mira, le traes a esta cumpleañera que vino a celebrar este gran cumpleaños. ¿Qué me le va a ofrecer a esta mujer hermosa? Mira, mi amor, tenemos combitos de perro, pepi perro, hamburguesa, queso parmesano. Vienen mixto, carne, pollo, cocineta. Es un combo muy atractivo. ¿Te provoca eso, Antonieta? Claro, por supuesto, y se adapta a mi dieta líquida. Correcto, correcto. Cuéntanos, ¿dónde está ubicada Winnie Fat Food? Y sobre todo, ¿el horario para que el público se venga y coman con todos ustedes? Bueno, nosotros abrimos a partir de las cinco y media. Estamos ubicados en la calle 8, entre 27 y 28. ¿Qué se nos ocurre, como es la cumpleaños de que hagamos una hamburguesa llamada Antonieta? ¿Qué le pondrías a esa hamburguesa? ¿O le echarías solamente dientes? No, dime la verdad, ¿qué le pondrías? A ver, ¿le pondrías salsa, carne? ¿Qué le pondrías? Bastante, tocineta. ¿Chorizo, le pondrías chorizo? También, también, sí. Lechuga. Lechuga, tomate, cebolla, todo bien sazonadita. Arroba Winnie Fat Food en Instagram. Vamos a comer y a ver qué tal es el sabor de Winnie Fat Food. Lo ves aquí en la brújula en este cumpleaños, 19 de la hermosa Antonieta Arguelles. En Iré ya sirvió la mesa para la cumpleañera. ¿Cómo estás, En Iré? Y cuéntame, ¿qué te parece estar hoy en este lugar? Y bueno, ¿y se le ponen la cumpleañera a Antonieta? Bueno, me parece bien, genial y este, bienvenido. Cuéntame, ¿qué le ofreciste a la cumpleañera hoy? Veo mucha comida. Y cuéntame, háblame primero de esto que está aquí. Es un pepito, ¿no? Ajá, es un pepito que trae carne, papas ralladas, mayonesa, salsa roja. Muy bien. Aquí tenemos hamburguesas también. La hamburguesa doble, este, trae pollo, carne, tocineta, trae queso, muzarela, salsa, salsa roja, mayonesa y papas ralladas. Muchísimas gracias por acompañarnos, así que la cumpleañera, lista para comer, cumpleañera, ¿tú puedes con todo eso? Todo. Dios mío, qué rico Winnie Fast Food. Estuvo delicioso, me encantó. Yo quedé súper encantado. Tenemos un problema, se nos accidentó la camioneta. ¿Y ahora dónde vamos a bailar mamarre? Mientras resuelvo, aquí ahí me arregla la camioneta para irnos a la otra parte de esta rumba donde hay discoteca. Ay, mamarre. Mamarre, mamarre. Y ahí hay rumba. Vamos a ver quién nos ayuda, ¿no? Por favor, Jani. Vamos a buscar un mecánico, un mecánico, un mecánico, señor, un mecánico, señor, por favor. Bueno, nadie nos queda ayudar. Les cuento que esto lo resolvemos, pero ya aquí en La Brújula. Así es, por supuesto. Este cumpleaños no lo daña nadie. Nadie. Vamos a ver, vamos a meter la mano un toquillo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Ay, María Antonieta, no pudimos arreglar el carro. Bueno, y esta gente nos dio la cola. Bueno, ya se quedaron como que están varados también. Aquí sí te dejo yo porque voy a arreglar el carro y te recibe Mauro Valor. Mauro Valor. Ay, Dios mío. Mauro Valor. Este tú, ¿qué es esto? No puedo entrar con una amiga, una brújulita más y bueno. Bueno, bien, ay, siempre acá está el cumpleaños, tan bella. Hazme una vueltica. Está muy bonita. Mira, dale adelante. Pásenme a la muchacha. Ajá, muy bien. Así que, acompáñenme. Revísela. Mira, si no, la revisó yo arriba. Bueno. Eso, mira, aquí estamos disfrutando de esta fiesta de Antonieta Arguelles. Como pueden observar, del lado de allá están todas las mesas para que la gente venga y disfrute. Todo esto es una terraza maravillosa. Tienen los buenos amigos de la abuela. Bienvenido a la brújula. Bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que ofrece Ace Terraza a toda la gente que viene para acá. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Este, bueno, tenemos aproximadamente seis semanas que inauguramos el local. Tenemos promociones. Estamos abiertos también a cualquier tipo de evento, alquiler de 15 años, despejada de solteros. De soltera. De todo un poquito. Cuando se divorcen también. También. Eso también vale en esto de la celebración. Y ahora también me comentaban que por acá, aparte de las bebidas, hay también tapas, servicios de tequeños, entre otras cosas. Sí, bueno, mira, tenemos variedad en tequeños, con chitorra, tenemos más de 10 sabores. Estamos jueves, viernes, sábado y domingo. De jueves a sábado estamos abiertos desde las seis de la tarde hasta... Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Por Instagram, hterrazajoar y las redes de la abuela de Caudares. Años queridos, estamos abiertos. Fuerte el aplauso para Antonieta que está recumpleando. De la brújula por promar el pérdito. Ay, 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 Dios mío, hasta que por fin la encontré. Mira, Pierina se quedó allá desmayada. Bailó tanto que se cantó. Besos para Pierina. Bueno, bueno, nos tenemos que ir. Claro, siga bailando porque aquí seguimos disfrutando en H Terraza, en estos 19 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!